El diseño de las medallas de la Olimpiada de Río 2016, así como los podios donde los atletas serán condecorados, fueron develados a 52 días de que inicie un evento sembrado de dudas por la crisis política, el virus del Zika y la recesión económica. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, junto con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, declararon que todo estará listo para la Olimpiada de Río y negaron que la crisis política del país pueda afectar al evento. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016 presentó las medallas de oro, plata y bronce a las que se harán acreedores los deportistas que resulten vencedores, así como el lema de la Olimpiada, Un Mundo Nuevo. Los metales totalizan 2.488 para la Olimpiada y 2.642 para la Paralimpiada. Pesan cerca de 500 gramos y son los primeros en ser diseñados íntegramente en América del Sur. Las piezas de oro son libres de mercurio y las de plata y bronce están compuestas por un 30% de material reciclable, según datos de la Casa de Moneda de Brasil, que fue quien las acuñó. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.